Hoy mi amorcito, tengo ganas de romper el suelo y romper corazones Ay, aquí me engaño Lo único que rompo yo es esta galletica y pa' comérmela Muy bien buena Oye, dime, te escucho Quiero que sepas que si tienes algún problema Pues sí, la verdad es que tengo mucho Puedes confiar en mí y me lo puedes contar Oh, qué dulce Pues mira, ahora que lo dices, sí tengo uno Ayer hice mercado y ya me comí toda la comida No te voy a ayudar en nada, pero me mamé el chismecito ¿Y para qué quieres que te lo cuente? Te perdono solo porque a mí también me gusta el chismecito Chisme por aquí, chisme por allá, me encanta el chisme Me considero otaka ¿Otaka? No, pequeña, lo que tú quieres decir es otaku Otaka porque me vi todos los capítulos de Naruto Ah, hizo el curso avanzado Ayer son muy buenos, los recomiendo de anime Sí, son muy buenos Que sean otakas como yo Otakas no, otakas Ojalá me dieran una moneda por cada vez que esa niña dice otaka Ya sería rica Tré a mi novio la aplicación de Tinder en el teléfono Y me dijo que la aplicación venía en el celular Ay, por favor Mi Pinocho fue tan mentiroso Mañana te juro que entra a mi casa Voy a estar con otro y le voy a decir que la casa venía con el tipo ¿Qué? Lo que es igual no es trampa ¿Cómo se dice coche en inglés? Pues car Yo no sé inglés, pero eso estaba bien fácil Car ¿Y hombre? Me Entonces Carmen, ¿qué es? ¿Un nombre? Un transforme O sea, no, pero sí puede ser Eso quiere decir que el transforme Optimus Prime En realidad se llama Carmen No, soy floja, no Soy flojísima Y sí, loquísima Para las clases soy malísima Y para el Roblox soy buenísima Eso sí es cierto Podré fallar en todo, ser la decepción en mi familia Pero siempre ganando en el Roblox ¡Potratura te se está desapareciendo! Lo utilizó Ay, ya no la juzguemos Tú fueras hecho lo mismo Yo fuera hecho lo mismo Todos aquí fuéramos hecho lo mismo Además, estoy segura de que se siente muy mal por lo que hizo Muy, muy mal Debe estar triste, tristísima Ni un poquito Yo jugando un hobby en Roblox Eso salta más muy bien Vas llegando ¡Fuelta poco! Esto es verdad A mí siempre me pasa Díganme que no soy la única a la que le pasa eso Pof, graba a una niña cayéndose del parkour Dios, en ti confío ¿Qué? ¿600.000 vistas? Claramente Diosito no confió en ella No sé, es duro de enterarse Pero esas vistas te ayudan a sentirte mejor Díale este video a tu mejor amiga Y ponle jajaja Y si te responde con un jajaja Es que no ve tus videos que le mandas Y si te responde con un corazón rojo Es que si los ve ¡Qué buena estrategia! Mandar este video puede salir o muy bien o muy mal Si sale bien, probablemente sepas que tu amiga sí ve tus videos Y todo en maíz, como si nada fuese pasado Pero si sale mal, probablemente esa amistad se acabe Lo sé, es duro, pero es la realidad Mientras tú me ignoras Acá los mosquitos se pelean por comerme Hay como 100 peleando por chuparme la sangre ¡Qué horror! Quiero agradecer a mis pies por apoyarme en todo momento Y a mis brazos por estar siempre a mi lado Nadie en esta vida me ha apoyado tanto como mis patitas Cuando quise perrear, tú estabas ahí Y cuando quise hacer ejercicio, ustedes fueron las únicas que se opusieron ¿Y cómo olvidar a mis dedos? Que siempre puedo contar con ellos Yo cuando estaba en los exámenes de matemáticas, si no fuera sido por mis deditos Reprobaba el año Igual lo reprobé, pero con ustedes fue más divertido Hablemos de nuestra amiga Dora, la exploradora ¡Ay, Dora! De ti tengo mucho que decir Esto más con dibujito era un criadero de pelotudismo, boludo Te preguntaba 80 veces dónde estaba el puente Y yo como un... ¡Te preguntaba 100 veces lo mismo, es verdad! Como un estúpido diciendo ¡Ay, Dora, ay, Dora, ay, Dora, a ver! ¡Dora está ahí! ¿No lo ves? ¿Acaso estás ciega? Yo casi me muero gritando la Dora Perpilotuda, no te das cuenta que es detrás tuyo ¡Date vuelta! No es tan difícil Después una bronca me daba cuando venía el zorro porque yo le... Y si ese era el peor ¡Te odio! Le gritaba la tele a todo pulmón Zorro, no te lo lleves Y todo el barrio me escuchaba O sea, ya era... ¡Sí! Yo gritaba tanto que hasta casi me quedo sin garganta ¡Muy traumático! Para tratamiento, lo mío Mi hijo sale así, lo internó Lo internas y que no salga nunca, por favor Y eso se perdió Ya pa' qué gastar tiempo en el... Cuando estás a punto de terminar el hobby de Tower of Hell Pero... ¡Se te acaba el tiempo! Ya casi yesterday ¡Estoy llegando! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno, si llego! ¡Noooo! ¿Por qué? ¡Ya he sufrido demasiado! ¡Ya basta! ¿Qué más quieren de mí? Lo gracioso es que sí me pasó Y sí, sí, sí fue bien triste ¿Qué está pasando aquí? Chicos, ¿no es Roblox si se está volviendo aburrido? ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? Ni nosotros que estamos creciendo Ok, ¿y entonces? Si no Que ustedes siempre juegan a los cinco juegos Dale, amigos Miles de millones de juegos para jugar Y siempre juegan a los mismos Así, obvio que va a ser aburrido O sea, prueben de más O sea, hay muchos más juegos que jugar Que solamente Adobe, Tower of Hell, no O sea, bueno, sí Yo estoy en Tower of Hell, pero bueno Ella está en Tower of Hell Pero ese no es el punto El punto es... Igual, hay millones y millones de juegos Sí, siempre juego los mismos tres juegos Y a mí me gustan mis tres juegos de siempre malos Pero me gustan Así que dejan de decir que es aburrido Y pónganse a probar otro juego Yo no digo que es aburrido Bueno, hay gente que sí dice Pero esas son personas que no son Robloxianas de corazón ¿No sabes que para abrir una puerta necesitas una llave? Ay, pues obvio ¿Y cuándo tienes esa llave? ¿Sachiqui? ¿Cómo que sí, chiqui? ¿La tienes o no? Trae un vaso con agua Extraña forma de decir que no la tienes Para refrescar mi memoria Ella no tiene la llave Pero le hace creer que sí Para que él le traiga agua Eres malvada Sí, creo que sí la tengo por aquí Escupe No sé Esta agua está mojada Ah, caray, existe el agua seca Ella no la quería mojada Ella la quería seca Pues, señorita, le tengo noticias Esa agua no mojada Así como usted la quiere No se encuentra en este planeta Por favor, salga de la tierra y búsquela Libérenos de su presencia Día uno intentando superar a esta chica Tú puedes, mi amor Yo confío en ti Si ella pudo, tú también puedes Tú tienes con qué Vamos, vamos Yo confío en ti Lo vas a lograr ¿Qué? ¿5.2? Oh, my God Hice top record XD Él siempre tan humilde Fue súper difícil y lo logró Y los que digan que no son unos envidiosos Claro que sí, claro que sí Y los que digan que no son unos envidiosos Chihuahuas de mi vecino me tienen repodrido ¿Y eso por qué? Cuéntanos ¿Cómo puede ser que de esa caquita de 5 centímetros salga terrible ladrido, boludo? 20 cuadras, se escucha Ay, sí, los chihuahuas ladran mucho Dice que me lo hacen a propósito Me voy a dormir la siesta Dale, me estás cargando Agarrame que lo mato Y eso es lo peor Que ladran en los momentos más inapropiados Estos perros son ¿Qué perros? Estos son bichos, boludo Es el satana canino Están, sí Sí, están como poseídos No hay forma de que se callen esta cosa En cualquier momento agarro un pancito Le unto un poquito de manteca Tukituki, veneno para rata Y se terminó el problema, boludo Pero si no parece que no le alcanzó con uno Y quiso tener cuatro Uno más Y yo no respondo de mí, eh Tampoco para tanto Con hacerles una casa subterránea Creo que con eso tenemos No vuelven a ver la luz del sol Pero Ya no nos molesta más con sus ladridos No, mentiris, estoy jugando Y vamos a los perritos A todos Cosas que todos hacemos O hemos hecho de pequeños Me encantan estos tipos de video Que cuando íbamos caminando por la calle Tratábamos de no tocar las líneas del piso Si no perdías XD Sí es cierto Ni las líneas ni las grietas Y también cerrábamos la puerta del refrigerador Porque queríamos ver cómo se apagaba el foco Eso sí lo hacía siempre XD Sí, sí Yo podía pasar horas pegada allí Viendo justo el momento donde el bombillo se apagaba No me arrepiento de nada Lo típico era que cuando te ibas a dormir Apagabas la luz y salías corriendo a tu cama Porque pensabas que se te iba a parecer un fantasma XD Obvio Es supervivencia básica Huir de los fantasmas era mi pasión No puede faltar que cuando te decía la maestra Que dibujaran pájaros Los dibujabas de esta manera No sé por qué Pero lo hice Porque era lo más fácil Estaría muy interesante parte 2 Dejen like si quieren parte 2 Show Speed doblaje latino Ve super lento Y lo lograré Vamos No sé qué exactamente tengo que ver o escuchar Vamos Vencí al juego Vencí al juego Vamos A mí me parece un doblaje muy bueno Los engañé Vamos Los engañé Los engañé Se siente el sentimiento Maldito No me lo puedo creer Mucho sentimiento Lo engañé de nuevo Vamos 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 Lo vencí Lo vencí Lo venciste Mira sabes qué Show Speed Tu doblador se merece un premio No por Dios bro Mucho sentimiento Lo vencí Lo vencí Lo vencí Me contagias Ay qué pasó Al que lo dobla también le dio el ataque Él se metió en el personaje Él dijo Tú Show Speed y yo somos uno solo Si a ti se te mete el demonio a mí también Ey ¿Quieres salir con un chico caliente? Sí ¿Dónde está él? ¿Dónde está? Que no lo veo Su vida es triste Sí Porque tú estás en ella ¿Es la verdad? Nadie te preguntó Ok ¿Y por qué me estás escuchando? ¿Para qué me respondes? Si según tú nadie me preguntó Golpéame Lo haría Pero eso sería violencia animal Me dijo animal y sin remordimientos Bebé es insultar está mal Pero a veces es muy divertido Ey amorcito no te vayas No te vayas sin antes regalarme tu precioso like Cada vez que veo tu like mi corazón explota de felicidad También suscríbete bebé para que formes parte de esta alocada familia Bye mis amores Los amo Gracias por ver